¡Hey chavales de Youtube! Mi nombre es Cervell y aquí estoy para coger a ver que cochecitos robamos esta vez. Quiero conseguir todos los vehículos especiales, todas las misiones y me falta la del coche fantástico, la de misión de Rhynear 2000, que hay que robar 32 coches. Y yo tengo ahora mismo robados, ahí lo pone, vehículos robados, 30. Así que solo me faltan dos más para conseguir esa misióncilla. Quiero conseguirlas todas y así hacerlas. A ver que un ovnis... Tampoco es que sea un coche que flipas, pero vamos a ello. Vamos a robarlo, estoy por primera vez y es muy raro. Estoy en un mapa abierto, me refiero que hay gente por todos los lados. De normal, sabéis que hago el truco ese de vacío en la ciudad y así voy a mi puñetera bola. Pero esta vez no, esta vez me apetece hacerlo así. Me apetece que haya gente, me lo pongan un poco difícil, porque esta vez ya no voy por dinero, porque tengo ahora mismo... Bueno, no lo veis porque mi careto lo tapa, pero tengo unos 10 millones ahora mismo y varios coches para vender. Así que ahora mismo, pues no lo hago por dinero, lo hago por placer. Que mal, suena eso. Y bueno, no sé si os habéis fijado mis nuevos auriculares. Habéis visto... Son unos Logitech G231. Bueno, pues son unos nuevos que me he comprado, ya que los otros me los rompió el gato. Esta vez tendré más cuidado con ellos. No los dejaré por ahí, que solemos dejarlo encima de la mesa y nos vamos. Bueno, voy a intentar esta vez cuidarlos un poco más, ya que estos también son mejores que los otros que tenía antes. Y estos pegan hasta con la silla que tengo detrás. No son de la misma marca, aunque no parezca. Y... Bueno, de momento la verdad es que van bastante bien, lo poco que lo he probado. No sé si habéis visto el unboxing, ¿vale? Pues viene muy bien en la caja, no es que sea un plástico tocutre de los chinos. Pero ya cada uno como pueda. Yo empecé con unos cascos de 15 euros, o 19, que me costaron. Y ahora pues estos cuestan un poquito más, pues también 20 euros. Ah, 50 euros, perdón. Cada uno lo que puede y cuando puede. Y yo voy a empezar ya la fiesta. Ah, no, no, ese no. El OVNIS es como un Audi de estos de rally. Y aquí viene más policía. Aquí estaría bien que alguien estuviera contigo ayudando. No para que te robe el coche, sino por lo menos para que... Bueno, voy a poner el coche este aquí de protección. Y me voy a coger. Cabrón, me han hecho disparar al coche. Bueno, pues lo que digo parece un Audi de estos de rally antiguos, o un Renault también, podría ser, de estos de rally. Que la verdad es que ahora mismo están bastante cotizados, en la vida real me refiero. Ya que es difícil de encontrar y menos que estén bien cuidados. Ahora mismo, ya os digo, son bastante caros en la vida real. Aunque a lo mejor ahora mismo los despreciamos. Y eso, es el Audi de rally. Bueno, me dice que vaya por ahí, pero está plagado de policías. Así que yo voy a pasar a la siguiente. Que también me van a pillar, pero no me pillan de cara. Bueno, como veis, pues el coste de reparación cada vez está aumentando más. Como ya os digo, me da igual. Solo quiero conseguir coches, coches, coches. Y hacerme las colecciones de coches. Que creo que me faltan bastantes, pero bueno, voy a intentar conseguirlas. No me has pillado, chaval. Había un coche de policía por ahí, no sé si lo habéis fijado ahí a la izquierda. Pues no, no me ha pillado. Se joda. Y ahora voy dirección a otro. ¿Saben cuál es mi camino? Porque ya van en... Mira que hay mapa y justamente un policía va por el camino en el que yo voy. Llevan mi GPS. Y bueno, como he dicho, estoy en mundo abierto, aunque no lo parezca, porque no me está atacando nadie. Genial, ¿verdad? Bueno, tampoco es que sean muchos a los que lo veo. Antes había más. Cuando yo empecé había más. Pero bueno, no pasa nada. Así voy tranquilo. Me sale que tengo... Bueno, tengo 10 millones encima, como os he dicho, y 300.000 en la cartera virtual. Virtual. Si fuera la mía real, no me compraría unos auriculares de 50 euros. Entonces, me compraría unos auriculares de 300 euros o 400, ¿eh? Como habéis visto, seguramente, a los youtubers más famosillos. Más famosillos, porque ya no soy famosos aún. Me refiero a los youtubers buenos, ¿vale? O sea, los buenos... No, yo también soy bueno. No, los youtubers que realmente ganan mucha pasta, cojones. O ya los tenían de antes. Bueno, me dice que me libre de la poli, pero... Yo creo que aquí no deberían... No deberían pillarme. Bueno, se se ha metido por ahí el cabrón. Mira que me va a tocar llamar. Ole, 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 ole. Ahí está. Vale, pues voy a ver ahora cuál es la... En la colección que tengo. A ver si lo tengo todo bien. Todo está mal, todo tal. Y... Y yo creo que puedo ir a por otro. A ver... Las colecciones sí que necesitas gente para... No me interesa lo que digas. Las colecciones, ya os digo, me interesa. Me centro. Que siempre me despisto, muy fácil. Seguro que a vosotros también nos pasa, sobre todo en clase, cabrones. Bueno, pues lo que quiero decir es que si tengo colecciones hay que venderlas todos juntos. Hay que venderlas de golpe. Necesitas ahí, sí que necesitas gente. Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Colecciones. Aquí está. Mira que me falta, por ejemplo, un T20. De aquí me faltan todos. Todos, todos. Aquí solo tengo uno. Aquí me falta el Cockett. Es el Corvette. Y yo pensé que había pillado este. Pero no. No, no es justo ese. Hay que coger la matrícula exacta, ¿no? Y de aquí solo tengo el Stirling. De aquí el... Este sí que da... No, el que dan más es 50.000, ¿verdad? Mira, estos dan 50.000, 35.000... Eso es extra, ¿vale? Eso es extra. Aquí dan 35.000 extra y solo me falta un T20 con la matrícula que ponga débil. ¿Veis? Ahora también podemos exportar. Este que ya que no me dicen que me van a dar nada. Este gama media. Aquí ya necesito más gente. Pero no, no quiero exportar. Quiero ir a por otro. Voy a intentar ir a por otro. Así consigo los 32 coches robados que servirán para hacer la misión del coche fantástico. Y ahí sí que lo haré con gente. Bueno, creo que te pide mínimo dos. Aunque puedes usar la guiris, si quieres. Mira, hombre, algunos coches tengo. Puedo usar la guiris, pero yo prefiero hacerlo con gente conocida. Ya que tengo la gran suerte de tener gente ayudándome y demás. Cuando lo pido siempre están ahí. Gracias de antemano. Y bueno, pues también ya aprovecho y digo que si alguien quiere jugar conmigo y quiere también ayudarme a robar o cosas así. O que yo le ayude a ellos. Y bueno, hacer carreras acrobáticas, salir los directos. Todas esas tonterías, pues bueno, me puede agregar a mi idea. ¿Vale? Que es la que ha salido al principio del vídeo. ¡Pap! ¡Pap! No, no hace gracia la música. Que es la que ha salido ahí al principio del vídeo. Ha salido como una cortinilla. Ha salido ahí mis datos de Facebook, Twitter, Instagram. Todas las chorradas esas. Pues entre ellas está mi idea de play. Y yo voy a dar la vuelta a ir por este lado. Así me persigue un poco de menos policía. Aunque ya me doy cuenta que los tengo ahí pegados. Pero bueno. Y eso que solo he robado un cochecito de mierda. Hola. Que tonto es el policía ese. Y bueno, el otro día leí en 3D Juegos. Bueno, Meristatio. Una página de esas. Que habían mejorado la policía del GTA V. Y que había gente que se había quejado. Que habían mejorado. Los habían hecho un poco más malotes. Yo creo que a lo mejor vendría hasta bien. Un poco más malotes. Pero bueno. Esa es una opinión mía. Hay gente que prefiere que no. Que le dejen un poco en paz. Hay veces que sí que es verdad. Que molestan. Vale. A todos nos ha pasado. Que quieres hacer una cosa y por culpa de la policía no. Lo siento. Al de la moto. Ha sido sin querer queriendo. Bueno, tengo la policía ahí un poco pegada detrás. Pero me da igual. Ahí estamos. Y estoy llegando a la oficina para comprar. O mejor dicho. Robar otro cochecito. Y. Ahí está. Aparcado. Venga, corre, corre, corre. Antes de que venga. Antes de que venga. Bien. Entrado, entrado, entrado. Vale. Pues ahora voy a ver qué cochecito tengo que robar. Espero que sea igual de fácil que ha sido este. La verdad es que ha sido bastante fácil. Me he cargado tres policías. Y coche para mí. Y así consigo ya la misión del coche fantástico. Vale. Voy directamente al ordenador. PC o computer. Y así ya. Me mola lo rápido que escribe. Vale. Exportación de vehículos. Obtener vehículo. ¿Veis? Tengo 31. Confirmo. Y uno de gama alta. Un vehículo FMJ. El Catchman. No sé si es esta en la colección o no. Ojalá. Pero bueno. Lo importante es que voy a ir a por él. Espero. Espero que sea fácil. Yo ya he pedido el coche. Ahora ya lo que tal de encargar. Y bajar al cochecito. Voy con Kuruma. Yo creo que va a ser más fácil. Más rápido. Ya para uno que me falta. No quiero andar por rodeos. Andar por rodeos. Andarme por las ramas. Da igual. Los dichos son un poco raros. Voy al circuito de Will. Bueno. Tampoco está tan lejos. Y de personas. ¿Cuántas quedan? Tampoco hay muchas. Que me puedan dar por saco. O sea que. Voy a seguir de momento así. Aunque sí que hay veces que me han roto el vehículo. Lógicamente. Hay veces que me han fastidiado una venta de mercancía. Son 300.000 o algo así. Que bueno. Si no tienes ningún truco hecho. Pues. Es mucho dinero. Yo antes no usaba casi ningún truco. Y. Cuando me hacían cosas de esas. Me da mucho por saco. Bueno. Me indica por ahí. Pero yo voy a dar un poco de rodeo. Porque me apetece. Más que nada. Voy rápido con este. La verdad es que el Kuruma va bastante rápido. Hoy en día ya han sacado coches mejores que el Kuruma. Pero para mí el Kuruma es uno de los mejores coches que hay. Más seguros. Más cómodos. Y demás. Vale. Ya estoy aquí en el circuito. Ahora me dirán. ¿Qué coño tengo que hacer? Entro por aquí. Ah. Que están dentro o algo. Ah sí. Ropa de siempre. Que están en plena carrera. Tócate los cojones. Ah. Mierda ese ese. Igual. Voy a ir en dirección contraria. Y lo paro. Como ya os he dicho. Me da igual el tema del dinero. O sea que. Lo puedo reventar. Mientras no flote. Lógicamente. Y luego lo reparo y ya está. Ese no es. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay. No. Es este. Joder. Macho. Bueno. Va lento. En verdad. Va muy lento. Lo puedo alcanzar. Bueno. Voy a reventarlo. Y au. Uy. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. Reventando. Hostia. La que se está liando. Bueno. A lo mejor también lo que debo hacer es ponerme. Mira. 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 Ahí está. No. 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 Oh. No. No. Cabrón. Aunque no lo creáis. No es que sea malo. Yo. Es que me ha ocurrido algo extraño. Es que se acaba de salir la goma del joystick este. Y es una putadita. Vale. Voy a jugar sin el joystick. Espero no fastidiar el botón de la play. Que es el que se fastidia fácil. Casi. 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 Es que lo he tenido ahí puñetero botón de la play. Bueno. No me interesa ir tirarlo porque si no se me va a caer a la autopista. Pues. Me interesa cerrarlo ahora. Ahí está. Ahora sí. Si corre. No desmarcha atrás. No desmarcha atrás. Hijo de. Voy a calmarme. Voy a calmarme. Que he dicho que iba a ser fácil. Iba a敬rena. Iba a ser fácil. Le he dicho que iba a ser fácil. Cabrón de mierda. Iba a ser fácil. Se ha escuchado Aquí, aquí, liándola Ahora sí, ahora sí Ahí, reventando ¡Ey! ¿Qué cristales tiene tú? Estaba disparando y no... Bueno, pero ya está, casi Ya lo tengo Reventado, me refiero el coche ¡Qué caca! ¡Ven aquí, Ale! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Míralo! ¿Quieres abrirle la puerta? ¡Hombre ya! ¡Pesado! ¡Madre mía! ¡Cinco mil de disparar! ¡Espérate que ahora me he quedado yo enganchado aquí, de verdad! ¡Ahora! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Vale, pues ahora ya solo es llevarlo A ver si me ponen pegas o no No creo, porque si no yo me habrían puesto Pero bueno, voy a ir a lo loco Me da igual que se estampe Me da igual, tía, todo Encima este coche va que flipas Va súper rápido ¡Guau! Encima, pillando una recta ¡Holo! Va muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien ¡Hostia! No, quería alejar la cámara Y ya es que ya estaba alejada Me gusta más así alejada Si te da un poco más de perspectiva Este es uno de los coches Que me acuerdo que costaban bastante Es tipo... Es tipo los nuevos Por lo menos el culo es tipo Ferrari ¡No, cabrón! Vale, ya estoy llegando Ya lo tengo hecho Y son 5.800 Hay veces que he tenido más cuidado Pablo del Cali He tenido más cuidado Y me ha costado más repararlo Pablo del Cali Será Pablo del Borándico Pablo Escobar Creo que era por ahí, ¿no? Del Cali No sé Bueno, pero el tema está En que yo ya estoy aquí Ya he completado casi Lo de los 32 coches robados Que es para hacer todas las misiones Ahí está Y ahora ya solo me falta poner los... Yo estique este Que no sé por qué Pues se me ha caído ¿Qué vamos a hacerle? Y a ver qué me pone Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, eso es complicado ponerlo Ahí se queda en negro ¡Wow! Eso es lo que estaba intentando arreglarlo Ahí está Se ha desbloqueado Un nuevo trabajo de vehículos especiales De alta oficina Para verlo en el ordenador Eso, eso, eso es Eso es El coche fantástico Y ya de paso Voy a mirar si este estaba En alguna conexión Que me extraña Pero bueno, puede ser Puede ser que esté en alguna conexión El del otro parecía más de colección que este Este parece más común Y más siendo de carreras, normal Vamos a... Colección ¡Ah, pues! Mira, sí que era de colección Sí que es de colección Mira ¡Qué bueno! ¡Qué suerte he tenido el FMJ Con la matrícula Catchman Pues es de una colección Mira qué suerte Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Espero que os hayan gustado los coches Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima, chavales No os olvidéis de suscribiros ¡Adiós! ¡Adiós!